Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, señora, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, señora, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Allá en el monte oré, la zarza ardía No es eso yo una voz que le decía Allá en el monte oré, la zarza ardía No es eso yo una voz que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es El nombre de Jesús, Jesús, Jesús Nos trae patria, alegría Cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo, subiendo, subiendo al cielo Muy buenos días de nuevo para todos ustedes Sean bienvenidos a la Santa Misa de este miércoles Hoy celebramos por Cecilia Inés Montaño Su segundo aniversario Y por Gustavo Adolfo Gómez Ríos Vamos a unirnos en estas intenciones Orando por ellos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Hermanos, al comenzar esta celebración Reconocemos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy, perdóname Hoy, por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestra ciudad Nuestra falta de amor y caridad Hoy, hoy, perdóname Hoy, por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos O Dios que por la victoria sobre la muerte Hiciste pasar a tu unigénito la gloria celestial Concede a tus hijos Cecilia Inés Montaño Y Gustavo Adolfo Gómez Ríos Que vencido la mortalidad de esta vida Puedan contemplarte siempre a ti Su Creador y Redentor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Vamos a recibir y a escuchar atentos la palabra Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos No pude hablaros como a hombres de espíritu Sino como a gente carnal Como a niños en Cristo Por eso os alimenté con leche No con comida Porque no estabais para más Por supuesto Tampoco ahora que seguís los instintos carnales Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas Es que os guían los instintos carnales Que procedéis según lo humano Cuando uno dice Yo soy de Pablo y otro Yo de Apolo No estáis procediendo según lo humano En fin de cuentas Que es Apolo y que es Pablo Ministros que os llevaron a la fe Cada uno como le encargó el Señor Yo planté Apolo regó Pero fue Dios Quien hizo crecer Por tanto El que planta no significa nada Ni el que riega tampoco Cuenta el que hace crecer O sea Dios El que planta y el que riega Son una misma cosa Si bien Cada uno recibirá el salario Según lo que haya trabajado Nosotros somos colaboradores de Dios Y no vosotros Campo de Dios Edificio de Dios Palabra de Dios Dichoso el pueblo El pueblo que el Señor Se escogió como heredad Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que él se escogió Como heredad El Señor Mira desde el cielo Se fija En todos los hombres Desde su morada Observa a todos los habitantes De la tierra Él modeló cada corazón Y comprende Todas sus acciones Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio Y escudo Con él Se alegra Nuestro corazón En su santo nombre Confiamos Dichoso el pueblo Que el Señor Se escogió Como heredad Aleluya 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 Solo Dios Es digno de alabar Aleluya Aleluya Solo Dios Es digno de alabar El Señor El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Al salir Jesús De la sinagoga Entró en la casa De Simón La suegra de Simón Estaba con fiebre Muy alta Y le rogaron Por ella Él inclinándose Sobre ella Increpó a la fiebre Y se le pasó Ella levantándose Enseguida Se puso A servirles Al ponerse el sol Todos cuantos Tenían enfermos Con diversas dolencias Se lo llevaban Y él Imponiendo las manos Sobre cada uno Los iba curando De muchos de ellos Habían también demonios Que gritaban Y decían Tú eres el Hijo de Dios Los increpaba Y no les dejaba hablar Porque sabían Que él era el Mesías Al hacerse de día Salió y secó A un lugar desierto La gente lo andaba buscando Y llegando donde estaba Intentaban retenerlo Para que no se Separara de ellos Pero él les dijo Es necesario Que proclame El reino de Dios También A las otras ciudades Pues para esto He sido enviado Y predicado En las sinagogas De Judea Palabra del Señor Hay algo que quiero resaltar En la escena del Evangelio Jesús Está recorriendo Distintos sitios Haciendo lo que ustedes llaman O conocemos todos Como milagros Pero además Enseñando Y predicando Ha llegado Ha llegado a la casa De Simón Allí Está la suegra De esta enferma Con fiebre Y Jesús La sana Y luego De ese milagro Esta mujer Se puso A servirle A él Y a los otros Pero dice El Evangelio Que la gente Lo andaba buscando Y llegando A donde él estaba E intentaba Retenerlo Para que no Se separara De ellos Y quiero Hacer énfasis En ese momento Como la gente Intentaba Retenerlo Para que no Se les fuera Esto Como En una escena Distinta A la que vimos Esta semana Cuando Jesús Entra a la sinagoga Y empieza a hablarle A los judíos Y allí Se molestaron Con él Y empezaron A sacarlo Para echarlo Por un precipicio ¿Lo recuerdan? Y entonces Miren como Jesús Causa Distintas Reacciones Hay gente Que quiere Sacarlo Echarlo Al precipicio Pero vemos Hoy Gente Que quiere Quedarse Con él Que quiere Retenerlo Porque Encuentran En Jesús Una respuesta Para sus Males Físicos Para sus Males Morales Para sus Sufrimientos Para sus Esclavitudes Y entonces Saben Que no Pueden Dejar ir A Jesús Saben Que Jesús Es la Respuesta Saben Que Jesús Es su Salvador Y por eso Entonces Dice el Evangelio Que esa gente Que intentaba Buscarlo O que salieron A buscarlo Se dieron Se dieron Cuenta Que había Estado En la Casa De Simón Y que había Curado A la Suegra De este Corrió La gente Hacia allá Lo Vieron Le Llevaron Enfermos Pero También Le Llevaron Poseídos Por el Mal Por el Demonio Y ahí Y ahí Vuelve Jesús También A enfrentarse A esos Espíritus Inmundos Y así Como ayer Escuchábamos Que Jesús Le decía A un Demonio Cállate Cállate Sal de ahí Enseñándonos Él a nosotros Que no Podemos Dejar Hablarle Dejar Hablar Al demonio No podemos Dialogar Con el Diablo Hoy También Jesús Enfrenta A los Espíritus Inmundos Y también Le hablan Tú eres El Hijo De Dios Y dice El Evangelio Que Jesús No Les dejaba Hablar Jesús No les dejaba Hablar A esos Espíritus Inmundos Porque no hay Que dejar Hablar Al mal Pues hermanos Qué bonito Nosotros Retener A Jesús En nuestra Vida Qué bueno Que nosotros Como cristianos No dejemos Que Jesús Se vaya Que se nos Vaya La fe No dejar Que Jesús Salga De nuestra Vida No dejar Que Jesús Salga De nuestros Hogares Fíjense Que lo que Expulsaba Jesús Era los Espíritus Inmundos Eso sí Que salgan Eso sí Que se Vaya Toda esa Maldad Que a veces Hay en Nosotros El mal Pensamiento El mal Hablar El mal Sentir El mal Vivir Eso sí Que se Vaya De nuestra Vida Y no Dejar Que hablen Nosotros El mal Pero sí Como nos Muestra Este pasaje Buscar a Jesús Y quedarnos Con Él Que no Que no Se nos Vaya Jesús Que no Se nos Vaya El evangelio Fíjense Que a veces A uno Se le Queda Muy fácil Lo malo En la mente Una mala Palabra Un mal Mensaje Una mala Pero como Que la buena Noticia Como que el evangelio Como que algo Positivo Algo de Dios Como que eso Se le olvida A uno Rápido Y le voy a poner Un ejemplo Sencillo Si yo aquí En la iglesia Ahora Dijera Algo malo Algo feo Contra ustedes O algo feo O les echara Un chiste Verde Ustedes Se acordarían Ay mira Que le Escuché esto Pero les Dice Y eso Como que lo Guardan Pero la palabra De Dios El evangelio Eso si como Que lo sacan Rápido Y al ratito Uno Deber el evangelio Y pregunta Oiga De que era El evangelio De hoy Ah yo no me acuerdo De que era De que era De que era El evangelio De hoy Y entonces Uno Saca rapidito Saca rápido De la mente Lo bueno El evangelio La salvación Que Dios nos ofrece Uno lo saca Ese es un ejemplo Para mostrar Que así sucede En muchas otras cosas De la vida Nos quedamos Con el espíritu Inmundo Con el pecado Y sacamos A Dios El evangelio Que Dios nos muestra Entonces esa escena Donde la gente Intentaba Que Jesús No se fuera Que usted también Diga Oiga yo no quiero Que Jesús Se vaya De mi vida Yo no quiero Que el evangelio Se vaya De mi mente Y eso Y eso es muy importante Tenerlo en cuenta Porque También San Pablo En la primera lectura Hablándole a una comunidad Cristiana La de los corintios Les está diciendo Oigan Ayer decía Es que nosotros Tenemos el espíritu De Dios Y somos espirituales Y los espirituales Entendemos las cosas Espirituales Pero hoy No he podido Hablarles a ustedes Como gente grande Como gente madura En la fe Ustedes todavía Le dice Pablo A los corintios Ustedes todavía Son como niños Chiquitos Ustedes Los cristianos Son como niños Chiquitos No por la edad Sino porque Todavía No son maduros En su fe Todavía como que No entienden bien La fe Y por eso Me ha tocado Darles como lechecita Comida líquida No sólida Sólida Porque ustedes Todavía como que no Son capaces De asimilar De digerir Esa palabra Y entonces Todavía Ustedes Se están comportando Como carnales Dice San Pablo Oiga Todavía se están Comportando Como carnales Como de este Mundo Y continúa Pablo diciendo Bien Miren lo que Está pasando Miren lo que Está pasando Ahí en la comunidad Que ya andan Como divididos Todos son cristianos Pero ya andan Como divididos Como así que yo soy De Pablo Como así que yo soy De Apolo Como así que yo soy De Julano Divididos Divididos Que es esa inmadurez Espiritual De ustedes Que es esa inmadurez Cristiana De ustedes Divididos Les dirá San Pablo Y les dice No señor Ustedes no son Ni de Pablo Ni de Apolo Ellos sembraron Ellos sembraron La semilla Pero esta obra Esta obra De la iglesia No es de Pablo No es de Apolo No es de Culano No es de Perensego No es de este obispo No es de este papa No es de este laico Esta obra De la iglesia Es de Jesucristo Y es Jesucristo El que la hace crecer Y es Jesucristo El que la hace Terminar Es muy importante Que nosotros Vayamos Volviéndonos Cristianos Grandecitos Y cuando hablo De cristianos Grandecitos Es que seamos Capaces De entender Este mensaje De la palabra Seamos capaces De masticar Este mensaje De la palabra Procurando Quedarnos Con el Evangelio Sacando De nuestra vida Esas cosas Esas divisiones Hoy lo vemos Uno escucha Católicos hoy Diciendo Ah es que yo soy Del papa Benedicto Yo no soy Del papa Francisco Y hay católicos Diciendo que no quieren Al papa Francisco Y hay otros que Y hay Divididos Los cristianos Y Pablo Está diciendo Como así Que es esa inmadurez Porque hemos sacado Esa palabra Que hemos recibido Pues hermanos Dios nos ha elegido Somos su pueblo Somos su iglesia Somos su rebaño Y venimos hoy A la iglesia A la misa A alimentarnos De esta palabra Una palabra Que no es lechecita Una palabra Que es alimento Sólido Fuerte Consistente Para ser de nosotros Unos cristianos No debiluchos Para ser de nosotros Unos cristianos Fuertes también Capaces de tener Claro Que nosotros No seguimos Ni a Apolo Ni a Pablo Ni a este Ni a aquel otro Que nosotros Seguimos Es a Jesucristo Y que estamos Es con Él Agarrados de Él Y queremos Quedarnos con Jesús Porque a Él Es el que estamos buscando Que así sea Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Guíame Te entrego Te entrego Todo el control Y a dónde voy Es fácil Si tú me llenos De ti un año Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Es fácil Si tú me llenas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Es fácil Si tú me llevas De tu mano Ores hermanos Para que este sacrificio mío También de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con bondad Los dones Que te ofrecemos Por tus fieles difuntos Y concede La eterna recompensa A quienes recibieron La fe cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues tu voluntad Nos trae a la vida Tu providencia Dirige nuestros días Y por causa del pecado Un mandato tuyo Nos devuelve La tierra De la cual Habíamos sido sacados Y quienes fuimos Redimidos Por la muerte De tu Hijo Por una orden tuya Somos conducidos A la gloria De su resurrección Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Yabel Santo, santo, santo Es el que nos retina Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es su gloria Es cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No pasarán Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Se lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y coméds Todo de él Porque este es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Como el cáliz Y dándote Gracias Se lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad y lo del Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos Te damos Gracias Lleva la superversión Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Y Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos a orar Las palabras Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Condonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y consúdenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz Les dejo Y paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Consúdenos La paz Y la unidad Tu que es Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Dense el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Por quitarse El pecado Del mundo En piedad De nosotros Dándonos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Cordero de Dios Lec boils C季 escuchen para la sagrada comunión salen por filas en las filas como están sentados pero esperan a que se les vaya haciendo las señas para salir en orden salen por filas comunión espiritual Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sanada salva y perdonada el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna amén y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti tú no te ausentes de mí te suplico Señor mío Jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma a fin de que muera de amor por ti así como tú te dignaste a morir de amor por mí amén Jesús es sana Jesús es sana si tienes fe es el que ama Jesús es sana Jesús es sana tanto del cuerpo como del alma Jesús es sana Jesús es sana si tienes fe es el que ama al leproso del camino y a la suegra de Simón con sus manos poderosas le salió de aquel dolor Jesús es el que ama Jesús es sana Jesús es sana tanto del cuerpo como del alma Jesús es sana Jesús es sana si tienes fe es el que ama Jesús es sana Jesús es sana Jesús es sana Él también Él también te sana hoy y si tú te abres a Él te dará la bendición Jesús es sana Jesús es sana Jesús es sana tanto del cuerpo como del alma Jesús es sana Jesús es sana si tienes fe es el que ama con sus manos poderosas y con su infinito amor en tu vida en tu vida en tu vida en tu vida sanando tu corazón Jesús es sana Jesús es sana Jesús es sana tanto del cuerpo como del alma Jesús es sana Jesús es sana si tienes fe o se te ama Jesús es Jesús es sana Jesús te sana, tanto del cuerpo como del alma, Jesús te sana, Jesús te sana. Si tienes fe, no sal te ama, de Jesús, no salo siempre, Él también te sana hoy, y si tú te abres a Él, te dará la sanación. Jesús te sana, Jesús te sana, tanto del cuerpo como del alma, Jesús te sana, Jesús te sana. Si tienes fe, no sal te ama, con sus manos poderosas, y con su infinito amor, en peligro del pecado, se mandó tu corazón. Oremos. Por estos sacrificios recibidos, aumenta, Señor, tu misericordia, sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de las eternas alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Cecilia Inés Montaño, y Gustavo Adolfo Gómez, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Antes de dar la bendición a ustedes, los que están aquí en el templo, los que están ahora en la televisión, en el canal CNC, quiero recordarles que el cuidado personal depende de eso, de cada uno. Ustedes ya son personas adultas, tenemos que aprender. Eso no es responsabilidad ni del presidente, ni del alcalde que nos ande cuidando. Es cada uno, porque si usted se enferma, o se muere, ni el presidente, ni el alcalde, ni el gobernador, ni las autoridades les importan. Usted es un número, sumará la estadística y ya. ¿A quién le importa su vida? ¿A quién le importa su salud? A usted, por eso hay que cuidarse, siguiendo todo. Les pido un favor, que ya lo he repetido y lo repito. Cada que ustedes vayan a asistir a misa, ven, esté en la iglesia por lo menos media hora antes. ¿Me escucharon bien? ¿Me escucharon? Padre, pero ¿por qué tan es, hombre? Si usted va a viajar, vuelvo a colocar el ejemplo que puse hace un rato, va al aeropuerto, usted tiene que llegar con tiempo para hacer todo el protocolo. Entonces ahora, hay que hacer eso. Vamos a hacer este viaje espiritual. Hay que llegar con tiempo para que se acomoden, para uno explicarles, para explicarles cómo hacen la fila, para que no se enreden, para que no se... Ustedes, si llegan con tiempito, podemos hacer todo eso. ¿Está clarito? ¿Es que el padre de San Bartolomé, hijo Adido, y no quiere que entre la gente de la iglesia? No, señor. Lo que quiere el padre de San Bartolomé es que ustedes sean ordenados y enseñarles. Ordenadito, ¿cierto? Orden y disciplina. Así que, por favor, el que llegó como tardecito hoy, diga, ay, eso me cayó. La próxima, llego media horita y me acomodo. Y estoy en la iglesia, más tranquilito. ¿Listo? Así que, juiciositos con eso. Voy a dar la bendición y esperen en su puesto. Mañana es jueves eucarístico, recuerden, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Recemos de la Virgen, Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.